Tras meses de vistas públicas, las enmiendas del Código de Incentivos fueron presentadas. El presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Promesa, Antonio Tonisoto, expresó en primer lugar que la pieza define y aclara los términos del anterior código. En cuanto a los municipios, reduce de un 60 a un 50% las contribuciones de los ayuntamientos para que estos tengan mayor injerencia. Estamos estableciendo que las exenciones que se van a proveer a nivel municipal van a ser de un 75% o de un 50% en patentes municipales. Cualquier disposición adicional, el negocio que está establecido o que vaya a establecerse en ese municipio tendrá que recurrir al municipio y hacer un proceso de negociación con ellos y que se autorice una exención adicional por medio de ordenanza municipal. Según se adelantó, la medida que incluye propuestas del Ejecutivo como los eSports, los juegos de fantasía y la cuenta que beneficiará a estudiantes, pasará sin traba al Senado y a la oficina del Gobernador. Se fortalecen o se provee lenguaje para fomentar lo que son el desarrollo de eSports, ligas de fantasía, entre otros, y se establece que estos estarán sujetos a la aprobación de legislación que apruebe las apuestas deportivas. De otro lado, se propuso la opción de cesión de créditos a empresas con dos opciones de reintegro, un 90% del crédito contributivo a negocios exentos y un 85% de créditos de leyes anteriores, esto antes del 30 de junio. Lo que estamos estableciendo es un mecanismo para que tú como credit holder, como tenedor del crédito, si no tienes una responsabilidad contributiva contra la cual utilizarías ese crédito, además de tener la opción de ir al mercado para transferírselo, para vendérselo a otra persona, tengas ya la certeza de que te puedes virar y entregarle ese crédito al gobierno de Puerto Rico a razón del 90%. Para Noticias 360, Axel Peña y Elsa Velázquez, Santiago. Gracias.